Mi nombre es Andraza La Castañeda, yo me dedico a la creación escénica y a la docencia. Yo soy Nancy Flores, soy cantante y soy músico. Me dedico a como facilitadora de los talleres de arte y el trabajo que realiza de él. El acercamiento del arte en la infancia es muy importante porque genera sensibilización para con los demás y sobre todo lo he visto como un refugio para niños y jóvenes siempre a tener algún lugar de seguridad, donde puedan tener aprendizaje, escuchar y experiencias nuevas que sean sumamente saludables para su crecimiento. Creo que el arte es importante para todos, pero en la infancia particularmente se vuelve completamente fundamental, sobre todo en el desarrollo cognitivo, emocional, sensible del ser humano. Entonces el papel del arte en este sentido es generar conexiones neuronales, generar sentido, generar sensibilidad y sobre todo conectarte contigo mismo y conectarte al mismo tiempo con los demás. O sea, en general el arte lo que te ofrece es que explores, que descubras qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Yo quisiera añadir que también crea lazos con las personas, con quien compartes arte, ya sean tus compañeros o personas que observen lo que haces, o sea, lo que estés expresando artísticamente. Como experimentador de la creación artística tienes que estar abierto a las posibilidades y abierto siempre a que haya propuestas de todo tipo y eso para la sociedad es muy, muy necesario. Además que siempre llega el momento en el que quieres reproducirlo. Entonces una vez aprendiera esa posibilidad empática, esa posibilidad de un ambiente pacífico, siempre llega el momento en el que quieran los músicos y se enfrentarán. Obviamente a todo su contexto en el que vivan, sea difícil o menos o más difícil, pero querrán repetirlo y eso es valiosísimo. Pues nada más nos queda entonces invitarlos a que no se pierdan esta subasta de arte que va a suceder el 21 de marzo a las 6 de la tarde. Sí, allá nos vemos. Muchísimas gracias a Inmitadiscos. 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 Coral y asamble